Me fui si fue al principio, volviendo mi adicto, calmándonos Ay, ven, encéntricame de tu voz despacio, y fácil que continúo Tú, Kyle, si te ajustas tarde, voy a actualizarte Y al deseo la dominó Tú, Kyle, si te ajustas tarde, voy a actualizarte Y no es que sea psíquico, pero conozco bien tu aspecto físico Lo noto en tus miradas, algo místico Sé lo que esconde tu piel a lo científico, algo lunático Y no es que sea psíquico, pero conozco bien tu aspecto físico Lo noto en tus miradas, algo místico Sé lo que esconde tu piel a lo científico, algo lunático Yo no soy adivino, pero puedo imaginar los secretos de tu cuerpo Que me quieres ocultar, las razones infinitas que te puedas inventar Todo por tal que yo no te logre conquistar No te hagas la difícil, si yo sé que es muy easy De solo besarte el cuello rápido dices que es easy Entiendo que esto es no el checker, esto es más como aljedrez Y sin tenerte ya quiero probarte otra vez, yes, baby Baby, hoy quiero pasar la noche contigo así Dime si tú te atreves a hacer lo que quieras de mí Baby, hoy quiero pasar la noche contigo así Dime si tú te atreves a hacer lo que quieras de mí Y no es que sea psíquico, pero conozco bien tu aspecto físico Lo noto en tus miradas, algo místico Sé lo que esconde tu piel a lo científico, algo lunático Y no es que sea psíquico, pero conozco bien tu aspecto físico Lo noto en tus miradas, algo místico Sé lo que esconde tu piel a lo científico, algo lunático Hoy quiero enredarme en tus sábanas y olvidarme del mundo Hacerte entender que tu cuerpo es mío, no importa con quién estés Tus emociones no mienten, nada Yo sé que deseas que te devore otra vez Quieres que te devore, que te bese esta caricia y que te robe Que te lleve hasta la luna y te enamore Quieres que te haga mía, toda la noche no lo ignore Se te nota Tus emociones no mienten, nada Sé que deseas que te devore otra vez Y no es que sea psíquico, pero conozco bien tu aspecto físico Lo noto en tus miradas, algo místico Sé lo que esconde tu piel a lo científico, algo lunático Y no es que sea psíquico, pero conozco bien tu aspecto físico Lo noto en tus miradas, algo místico Sé lo que esconde tu piel a lo científico, algo lunático Baby, hoy quiero pasar la noche contigo así Dime si tú entrepes a hacer lo que quieras de mí Ey, shorty sigue el real Y ando con la melodía de siempre Tony Dice Quieres que te devore On the beats Si te ves esta caricia y que te robe Que te lleve hasta la luna y te enamore Quieres que te haga mía, toda la noche no se ignore Sonido, bestia ¡Ah!